La jefa del Departamento de Meteorología de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Sofía Janet Jiménez Ramírez, dio a conocer que debido a la entrada de humedad proveniente del Océano Pacífico, se prevén lluvias acompañadas de tormentas eléctricas en la región de los Valles Centrales, la cuenca del Papaloapan, así como la zona norte del Istmo de Tehuantepec. Mientras que para la región de la Mixteca, la Sierra Norte y la Sierra Sur se prevé cielo nublado con temperatura cálida atemplada. Jiménez Ramírez agregó que para la costa y el Istmo de Tehuantepec, el pronóstico del clima es caluroso con temperaturas de hasta 39 grados centígrados, por lo que invitó a extremar precauciones en estas zonas. Las recomendaciones son para la zona de la costa, principalmente que ellos van a tener el fin de semana la mayor temperatura, que incluso van a estar hasta 39 grados centígrados, de que por favor, si van a estar en las playas, que usen protectores solares, así como que no se expongan a ciertas horas de la mañana, que es de 10 a 4 de la tarde, ya que son cuando los rayos del sol nos pueden afectar más, que se mantengan muy hidratados, que usen ropa ligera con colores muy claros para evitar algunas enfermedades. En el caso de Valles Centrales, así como la Mixteca, Sierra Norte y Sierra Sur, que se prevén algunas lluvias con tormentas eléctricas, que las personas se mantengan al tanto de los boletines meteorológicos, así como que usen sus sombrillas para evitar algunos accidentes también. En cuanto a la zona del Istmo, también que se mantengan muy al tanto a las recomendaciones que van a emitir las autoridades correspondientes. Para concluir, la meteoróloga exhortó a la población a mantenerse atentos a los boletines que emite la Comisión Nacional del Agua y la Coordinación de Protección Civil. Además, sugirió a las personas que saldrán de viaje, revisar sus vehículos, que no manejen cansados y que no ingieran bebidas embriagantes, a fin de evitar accidentes. En primer lugar, que si ellos van a utilizar sus vehículos, que los revisen antes de viajar, ya que como se van a presentar posibilidades de algunas lluvias para que eviten detenerse en la carretera, también de que se mantengan al tanto de los boletines meteorológicos, que en caso de conducir, pues no consuman bebidas embriagantes, así como consumo de drogas, que estén bien descansados para que puedan manejar de una forma adecuada y así también que eviten este tipo de accidentes. Con imágenes de Alan Ramírez, para MVM Televisión, informó Patricia Aguilar.